Continuamos en la construcción del Museo Borrán de Sinoé gracias al equipo del Museo Borrán de Sinoé hoy lunes 17 de julio de 2013 haciendo maromas acá a estas horas de la tarde cuando nos llegaron las 6 de la tarde de hoy 17 de julio de 2013 esta construcción se puede hacer o se está podiendo hacer gracias al equipo del Museo Borrán de Sinoé a Miguel, a Ani, a Pilar, a Isabela, a Andreas gracias al premio de la Universidad de Antioquia que se está construyendo acá en el Museo Borrán de Sinoé el lunes 17 de julio de 2013 así se trabaja en el Museo Borrán de Sinoé hoy lunes 17 de julio de 2013 a las 6 de la tarde que estamos haciendo este cubrimiento hacer gracias al equipo del Museo Borrán de Sinoé así se sigue con la construcción del Museo Borrán de Sinoé este lunes 17 de julio de 2023 el Museo Borrán de Sinoé así lo voy a decir y te ve y... no sé por qué no sé si lo de pres...